¡Clavelitos, clavelitos! No es la primera vez, eh. Ya los coristas lo hicieron en su primera estación. Los he visto los de atrás y, como decíamos, siempre se llevan la mejor parte. Y a nosotras no nos traen nada, nada de nada. Ningún bocadillo. ¡Uy, esa era para nosotros! ¡Esa es para María! Al foso ha ido a caer. ¡Ay, María ha contestado! Ahora me la va a dar. Y algo más ha dicho, ¿no? Eso no lo voy a reproducir. ¡No, Dios mío! ¡Oye, fuimos! ¡Oye, salve a la izquierda! ¡Fuimos, vájame! ¡Esa! ¡Eso es! ¡Fuimos, sube! ¡Fuimos con el incenso! ¡Hanéis penado! ¡Fuimos más salvador! ¡Fuimos! ¡Fuimos con el incenso! ¡Fuimos! ¡Fuimos con el incenso! ¡Todos de veraneo! ¡Qué pedazo de viaje! ¡No vea que casi hondeo! Por la mañana íbamos a las playas en la gimnasia y por la noche al baile con la parienta. No vea que pasa, que viejo estoy. Se organizó un concurso. ¡Manuela, que yo no bailo, me doy los juanetas! ¡Que baile por pareja! ¡Ni le baile, ni la que te he dicho que yo no! ¡Cállate! El primer premio era un crucerito de esos románticos por la costa. Pero como era un concurso, no lo apuntamos por si la moja. ¡Ay! Las piernas no me reforren, acórrete a tu calle. El oído ya me falla, pa' escuchar bien tus compases. La vista se queda corta pa' contemplarte cualquier rincón. Pero tengo el corazón, pon, 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 que late siempre a tu son cada vez que canto a tu mestribillo. ¡Ay! ¿Qué es lo que tendrá? Pa' que este viejo se sienta como un chiquillo. ¡Pasa! ¡Cállate! 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 Ya muerto ese muchacho, Manuel Fraga y Libanes. ¡Hola, Pronovic! Y aunque sea de derecha, yo nunca podré alegrarme. Porque dicen que era el padre de nuestra democracia. Aparte de un buen ejemplo para el movimiento de esta comparsa. ¡Qué viejo soy! Voy a llamar a un amigo. ¡Puérate que tengo aquí el bobi! ¡Ja, ja, ja! ¡Este guardo! Con el que hice una apuesta. ¡Seis, ocho, nueve! ¡Cállate! Las piernas no me responden. Las piernas no me responden, pa' correte a tu calle. El oído ya me falla, pa' escucharte en tu compase. La vista se queda corta pa' contemplarte en cualquier rincón. ¡Ja, ja! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Simpático los dos cuplentes! Gracias.